Música Mario Morales, Marito tiene la pelota en la parte izquierda Mario deja uno del camino, levanta la vista Mario, entra nuevamente al Chiqui y manda el disparo el guardamista en cumplimiento se queda con la pelota Mario Morales Martín tiene la pelota deja para Alfando, Alfando tiene la pelota, media vuelta pero aparece Julio Mateo para Chucalibán primero tiene nuevamente la pelota Mario Morales tiene la pelota con luce de pierna izquierda el disparo eh, ante el equipo de Chiqui en el segundo pero dice que Mario le quitaron la pelota, Mario Morales deja para Chino el Chino tiene el esférico, el Chino deja dos de que el camino cuidado, se puede describir tanto el Chino se ve el Chino, el Chino ahí enfrenta Julio Mateo ¡El Chino! pelota aquí en el Travenzaño entra la pelota a Santos Santuoli va a atacar un disparo diferente en la secuela frente a Cristian Canel Evastina dejó la pelota para aquí para Alfando, le manda al Chino sí, el de la pelota el guardamista estaba muy atento cuidado, se puede venir el primer tanto se viene el Chucalibán primero y dispara el mandamento se viene la pelota ¡Aplausos! 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 Este muchacho estaba llegándose cuida porque llega el Pando Ramírez con la corpulencia protege la pelota el Pando quería sacar el disparo ahí la pelota se quede helo va a venir el segundo tanto ¡Viene el chino, el chino, el chino! ¡Viene 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 el chino, el chino! ¡Vamos! 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 ¡La pelota pega ahí! El campeador del equipo de Israel también por supuesto Ahí la afición Ahí cruzando Algunas paladitas ahí Atrás de la cancha ¡Vamos! 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 Vamos a sacar la perota a la media, vuelta de... ... sin embargo, Tonto Bronte... ¡Vamos! 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 ... la la audición de deber a celebrarlo y cuidado porque ya por poco venía el descuento la ejecución se vende Zambона y va al seco ahí vó la chancía por al descuento silbosta y se requerí aquí nomás ¡Vamos! Mada ¡Bravo, bravo!